no podemos comenzar sin empezar por el principio y en el principio llegó un auspiciador que nos dio la mano y por eso lo quiero honrar nuestro agradecimiento a la buena gente de aeronet son los que hacen posible que toda nuestra conexión de telecomunicación se realice gracias a su fibra óptica y a su microondas gracias a la buena gente de aeronet ellos son puertorriqueños y estoy seguro que te pueden echar una mano para lograr que tu comunicación sea de la mayor velocidad también te recordamos aquí en astra estudios te podemos dar orientación de cómo manejar un podcast de cómo producir un streamline comunícate con nosotros la información está en pantalla y darnos la oportunidad de poderte asesorar darte nuestros consejos nuestras ideas nuestras herramientas y ponerlas todas en función de ese gran proyecto que tú tienes y hablando de un gran proyecto hoy tengo un gran invitado de estas personas que todo puerto rico quiere de estas personas que todo puerto rico admira de estas personas que míralo ahí míralo ahí no 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 si está yo no puedo míralo míralo.. míralo 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 OYE TITO QUE RICO PUÑALES Jajajajajajaja el pacto don félix que esté igual bueno hablé con él por teléfono y son algo igual y ayudándome mucho una persona un padre es espectacular mucho mucho de las amores y si no me cabe la verdad alcohol no tengo vista nada y ya está familiar y diéndole a dios que siempre nos ayude pues de todo eso vamos a hablar hoy porque para mí es un reto entrevistarte porque yo creo que todo puerto rico sabe todo de ti que carajo yo te voy a preguntar que la gente no sepa todo el mundo sabe vamos lo vamos a pasar muy bien por favor vamos a seguirla siempre disfruto presentar a mis invitados y entonces tengo para ustedes mi público la gente que sigue nuestro podcast un invitado hoy válgame que es un lujo esta persona está sembrada y sentada en el corazón de todos los puertorriqueños no de algunos de todos es un carendón todo el mundo lo quiere todo el mundo lo ama todo el mundo respeta todo el mundo lo celebra es un atleta es un atleta es un hijo es un buen padre es un buen esposo es un espectacular puertorriqueño es un es un luchador este tipo no se da por vencido y si tratan de darle un puño y lo sacan de carrera se levanta y deja que lo vean está espectacular entonces es de las pocas personas de los pocos puertorriqueños que se puede dar el lujo de ponerse una corona de reina de belleza y se ve espectacular me refiero nada más y nada menos que al señor félix juan trinidad garcía que usted a lo mejor me dice y ese quien es señoras y señores él es tito trinidad eso gracias a francisco francisco zamora ese soy yo ese soy yo gracias a gracias por la invitación lleva bastante tiempo bastante tiempo que nos lo veíamos y sabes tito estaba pensando pues mira estaba pensando que tú eres de las personas en mi vida que aunque yo no te vea hace un faragatán de año cuando te veo es como si te vi ayer como si el tiempo no pasó ese tipo de amistad porque señores yo vamos a estar claros yo no soy atleta yo no entiendo muy bien el deporte pero pero tito yo pienso que tú trasciendes el deporte tú eres a ti el pueblo te ama puerto rico entero te ama y estoy seguro que otro montón de países del mundo te aman y te respetan y eso es por la persona que tú eres por el hombre que tú eres el tipo que tú eres ¿entiendes? siempre hay una sonrisa siempre tienes una actitud positiva y entonces pues quería que supieras que estoy estamos súper honrados de que nos acompañes hoy y yo me siento que que tú eres un amigo de toda la vida que cuando no nos veamos no nos veamos pero cuando nos vemos nos volvimos a ver y continuamos donde la dejamos siempre siempre ha habido gracias por por el mismo invitado me encanta me encanta siempre ha habido una amistad genuina y el respeto también tú siempre has tenido para mí unas palabras bien bonitas y de modo que yo te lo agradezco y hoy me alegro de verdad que expresarte la mano saludarte amén y para que también vamos a hacer preguntas aquí lo que vamos a hablar de la vida y a pasarlo bien y sé que mi gente siempre digo mi gente de Puerto Rico los que también están viviendo aquí en Puerto Rico que no que no son puertorriqueños que hayan nacido en nuestra tierra exacto que viven aquí que viven aquí y ya llevan muchísimos años pues van a poder saber un poco más de mí claro cositas que no se enteran y sabes que es increíble tengo un porciento muy alto de la gente que escucha este podcast que no vive en Puerto Rico que viven en los Estados Unidos y en el resto del mundo puertorriqueños que están repartidos por todo el mundo y este podcast los conecta con la tierra así que verte a ti va a ser para ellos un deleite como lo es para todos los que estamos aquí así que Tito gracias ¿cuándo fue la última vez que te dijeron Félix Juan? la última vez que viven Félix Juan hace dos minutos ¿de verdad? ¿quién te dice Félix Juan? no ah yo 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 Juan Félix Juan Félix es Juan Félix es Juan Félix no es Félix Juan no no Félix Juan mara mía yo te presenté mal es Juan Félix Juan Félix igual que mi padre Juan Félix ya Rodríguez y García claro porque tienes una santa madre entonces pienso en tu mamá y automáticamente tengo en mi mente me llega una imagen del caldo de pollo que tu mamá te hacía antes de cada pelea que yo me acuerdo que esos son bien famosos hicieron reportajes a tu mami preparando ese caldo de pollo pero tengo esta imagen de ella frente a un caldero días antes de la pelea casi siempre la prensa de video y escrita siempre te iba y ahí la cogían preparando el caldo no estaba preparando el caldo en ese momento pero sí ella pues juntosamente vamos a prepararla hacer como que estamos preparando el caldo y le cogían un video y te pregunto tu mami tu mami siempre fue de cocinar rico si siempre tu mami tiene ese don de la cocina tiene ese don hace unas habichuelas espectaculares ay dios mio familia familia que se le piden hazme las habichuelas hazme las habichuelas imagínate tú una habichuela muy buena y una madre que le gusta cocinar le gusta cocinar entonces ella siempre es mayor pero sí le gusta cocinar ella va a hacer su compra nos tiene a todos siempre a mi hermano a mi a todos los que lleguen los primos las primas a todos los que lleguen que es un poco de café que si quiere comer porque en la tarde siempre hay comida en casa en la casa ¿y cuántos hermanos son ustedes? somos cuatro padres y madres y dos hermanos dos hermanitos que tengo de parte de padres de padres de papá sí de papá que sí que Jonathan y Natalie muy bien mis hermanos los 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 hermanos yo soy el mayor Juan Félix mi hermano Juan mi hermana Irma Doris mi hermana Luz María y mi hermano Juan Carlos entonces Natalie y Jonathan son hermanos de padre de padre y son mis hermanos que los amo y los quiero mucho a todos y tu familia siempre ha sido indudablemente me queda muy claro que en tu vida la familia siempre ha jugado un papel importante sí sí siempre está porque siempre están como que todos enredados todos juntos como una cosa una energía absoluta así es siempre ha estado conmigo junto conmigo gracias a Dios gracias a Dios a mi padre a mi madre la esposa de mi papá también Nelly ha ayudado tanto también a mi padre también a mí me ha ayudado muchísimo y a todos mis hermanos a mi madre también y de verdad siempre se le agradece y la familia es para estar unidos la familia no es para estar desunidos y cuéntame que tú tienes de tu mamá que tú tienes en tu persona que tú piensas esto es de mami yo eres de esto de mami que tú tienes de tu mami yo de mi madre que mi mamá yo tengo mucho también de mi mamá mi madre de Félix de mis padres pero de mi mamá tengo que soy bien así bien dado bien dado bien dado a las personas eso es tu mamá si mi mamá no le pierde la mirada a las personas yo soy igual si lo tengo clarísimo yo soy igual yo usted está en un lugar yo te miro y me reconoce ahí está inmediatamente una foto un autobús claro yo no me escondo de la persona que ponen una gorrita para que no me vean para que no me vean yo no soy así tú no estás ahí y hablando de mi papá mi papá también es una persona muy dada persona también pero más un poco más salió mi madre pero mi papá también es una persona muy querida que él se deja si es un autógrafo una foto mi papá es un ser humano muy bueno y que le das de tu papá que tienes de tu papá de mi papá tengo mucho la palabra mi papá es una palabra una persona bien bien cuando dice una palabra eso es lo que eso es lo que es un hombre de palabra yo todavía le tengo que decir no llego todavía donde donde él como ha sido él siempre pero tratando trato de ser cada día una persona de palabra de palabra de lo que le digo lo cumplo pero déjame déjame ayudarte ahí yo pienso que tú eres un hombre de palabra sí sí lo soy lo que tú me estás diciendo es que todavía no estás al nivel de tu papá exactamente eso fue lo que te quisiera decir sí y me parece que es importante que hagamos la salvedad porque tú eres un hombre de palabra a mí no me cabe el lamento yo puedo decirlo por experiencia propia esta coordinación se hizo a través de Sharon y ella y esto es lo que es yo siento que en ustedes en los Trinidad hay palabra hay cariño que es lo que trae tu papá lo tiene tu mamá te lo pone también tú sabes y también tengo que pensar que tu papá ha sido un ejemplo para ti espectacular porque estaba a tu lado siempre no tan solo conmigo que quiero abundar un poco más en cuanto a lo que parezco a mi padre si el ser ese ser humano que nos gusta ayudar dale a nosotros lo que perdóname tranquilo este la familia y el que no es familia siempre tenemos de nosotros lo que nosotros tenemos compartirlo y de eso aprendí de mi padre y de mi madre los dos son iguales haciendo armas gemelas bien genuino que espectacular esto que me estás diciendo si tienen si tienen que quedarse ellos sin comer sin comer ellos no lo digo sin duda lo van a compartir con el que está a su lado y no me gusta hablar de mi pero así soy yo es que no hay duda toda mi vida toda mi vida he sido así estaría ellos gracias al señor y tú estás claro que nosotros lo sabemos si por eso es que te ama todo el mundo hay mucha gente muchas personas que me han dejado saber en distintos lugares lugares y perdóname no pero es que yo no estaba preparado yo no estaba preparado para este yoriqueo esto está buenísimo nada fingido nada es que cuando hablo de mi padre muchas veces muchas ocasiones las lágrimas es un padre excepcional y tengo una madre que increíble y un padre increíble gracias a ellos estoy aquí todavía de pie la fuerza que me dan ellos quiero que lo sepan los amo con todo mi corazón soy el mayor de seis hermanos yo sé que todos nos sentimos orgullosos de ti papá y mamá también la verdad que los amo y siempre los amaré siempre ese corazón que tienen es un corazón los dos de ahí son de que fui humilde a temprana edad los que me cuentan ellos trabajando a temprana edad desde bien bien pequeño mi padre en piscina lo que lo que parecía lo que parecía ahí estaba él pero se dedicó a trabajar en piscina en la construcción en pañetal trabajo duro en su tiempo de joven él también era goceador y se convirtió como goceador entonces trabajaba en construcción que eso es todo el día de ocho a tres de la mañana de siete a tres de la mañana a tres de la tarde en el sol para después llegar vestirse e irse para el gimnasio yo creo que en la compañía de su primo Juan Guzmán que fue el que lo llevó de toda la vida lo llevaba ahí estuvo con él ahí al lado y un momento dado también un tío mío mi esposo y mi tía un tío mío Miguel Sánchez Miguelito que siempre también también que practicó el goceo fue un momento duro un momento bien fuerte pero gracias a Dios llegó a ser campeón mi papá fue llegó a ser campeón nacional de Puerto Rico 126 libras con un sacrificio 126 libras eso es un chipito bueno yo también pasé por ese peso en un mercado de mi vida pero que él pues fue campeón en ese peso con muchos sacrificios no había económicamente las peleas no dejaban nada en ese tiempo no dejaban nada era puro golpe puro golpe y la emoción del público que claro que eso no hay forma de pagarlo la emoción de ese público eso tuviera tu cara cambia cuando hablas de la emoción del público tu cara cambia el público le da un extra también a uno cuando están dentro del ring uno los escucha claro en ese momento mi papá feliz 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 o trinidad que son míos que me decían muchas veces bien fallecido es algo una emoción tremenda es un extra es un extra es un extra gracias a todo mi público pero hablando de mi padre un batallador una persona de bien persona que siempre ha tenido ha estado los pies bien puestos en la tierra porque mi madre también y eso tiene que haber sido para ti espectacularmente importante mantener los pies en la tierra y tu papá se aseguró de eso de que tú estuvieras con los pies porque a uno se le puede uno se puede ir en un viaje en la película de que soy campeón mundial y se va uno en un viaje porque estás rodeado de mucha bobería si 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 yo siempre me he dejado ayudar si yo siempre me he dejado ayudar mi padre me ha ayudado siempre mi madre también 20 y pico años fuera del hogar donde yo me crié me casé con mi mamá en Cupen claro me casé con mi esposa Charon Santiago la amo mucho la quiero la respeto preciosa gracias muchas gracias hombre por favor no esperamos menos ¿verdad? del campeón entonces el negrito cayó bien y pues empezamos ahí a hablar y ahí de Cupen también y quien fue el primero que hablo fuiste tú o en esa relación entre tú y Charon creo que fui yo y quien dio el primer beso wow ahí no me atrevo exactamente pero si creo que también fui yo y fue en Cupen en casa de mi mamá creo que fue en casa de mi mamá siempre en casa de mi mamá yo despidiéndome de ella ahí está despidiéndome ya se iba para para ya se iba para su casa y yo aproveché y yo aproveché y el beso muy bien y cuántos hijos tienes tengo de mi matrimonio somos cuatro cuatro niñas ¿cuatro nenas? si yo tengo cinco hijas tengo cinco hijas porque tengo que cinco hijas pero con Charon con Charon tienes cuatro y una niña que cuando tengo de matrimonio fue que también es miña que echaron la dama con su corazón Alondra Nicole Alondra Nicole me acuerdo y me parece interesante que la vida te haya dado cuatro mujeres cinco mujeres perdóname cinco mujeres cinco niñas porque tú te imaginas que te hubiera dado un varón estaría entrenado destinado a ser boxeador exactamente yo es mía y creo son cositas que quisiera que el puertorriqueño todo el que vea esta entrevista lo pueda saber yo mi esposa perdí un baloncito perdí un baloncito su segunda su segunda barriga ya estamos empezando comenzando matrimonio matrimonio sí fue un baloncito y ya lo perdió ouch que pues que no te tocaba si no Dios sabe todas las cosas en los tiempos de mi vida pues he aprendido un poco más de las cosas del señor claro y dice que pues Dios no quiso que llegara muy bien pues te mandó cinco mujeres espectaculares cinco niñas espectaculares espectaculares sí de verdad que Ashley Leicha Alondra Alaya y Laricha aquí nos relajamos mucho imagínate tú aquí en el 26 hasta 16 26 años la mayor Ashley 26 años pero eso eso no te hace lucir muy bien porque tú te vas a ver mayor de lo que pareces no porque es que la que están mayores son ellas son ellas son ellas Francisco son ellas tú estás igualito no yo me cuido no nos cuidamos todos todos nos cuidamos mucho pero yo me cuido mucho gracias a Dios le doy que toda mi vida he sido sano dentro del ring y fuera del ring toda mi vida sano no tengo no bebo alcohol no fumo ningún tipo de cigarrillo nada este me cuido bastante mucho tiempo de vida y quiero hablar de eso porque fíjate eh es interesante todos conocemos y hemos visto boxeadores y atletas importantes que una vez que terminan su trabajo en la cancha en el ring en el parque donde sea sus cuerpos expanden se ponen grandes y gordos y tú te has tú estás tú estás espectacular tú te has mantenido súper bien entonces es importante que hablemos que eso es el producto de que eres un hombre sano como lo acabas de decir lo soy soy una persona sana toda mi vida me he cuidado comer también si bueno se hacen sus excepciones pero la cabeza está presente pero en la realidad tengo que decirte que decimos los puertorriqueños como de todo claro yo tengo que pensar que sí donde quiera como de todo y tienes una rutina de ejercicios no estoy haciendo ejercicios en nada o sea esto es porque tu DNA y tu metabolismo es espectacular sí creo que salí en esta parte salí a mi padre sí lo sé porque lo estoy viendo en su cuerpo mi papá tiene 69 años wow 69 años y se mantiene bien delgado y creo que si está haciendo algún poco ejercicio es poco si está haciendo ejercicio pero siempre se ha mantenido delgado y yo igualmente me ha tenido slender delgado sí también tengo que decirte que que parte que sudo mucho lo que te voy a decir ahora y sudo un montón es que a mí me gusta la agricultura ah eso está espectacular a mí me gusta la agricultura o sea que estás en la tierra trabajando la tierra yo soy del campo yo soy del campo yo toda mi vida he estado en el campo en Coupei de Coupei claro y aunque vivo en Montellín señor en Montellín conozco muy bien porque estuve en tu casa pues siempre cuando voy a las tardes que tengo animalitos ahí en Coupei tengo mi gallinita mis perros también aprovecho a hacer la agricultura y me voy a un terreno que tengo la parte de atrás que le compré hace años atrás a un primo mío Roberto Trinidad si Robert te amo mucho si él está viendo la entrevista y ahí me me pongo a pasar la asada la asada hace par de días atrás hace una semana y pico empecé a ir a pasar la asada después de la asada que suponen que sea uno corte después de mucho primero a mucho baja el pasto pero yo quise hacerlo la asada saqué todo el pasto lo llevé muy bajando ese pasto rueda y ahí entonces empecé a sembrar que yo sé ya he aprendido a cortar los cantos de la yautilla la madre cortarla en pedazos como de dos pulgadas de ancho y la llevo a su a su a su a su hago el hoyo la llevo ahí la siembra la tiro la tierra para atrás y ahí hay un hoyo hecho y así sigo o sea pero tú estás hecho un agricultor me gusta la agricultura eso está espectacular Tito tengo mi platanito tengo mi mi pobre pana que gracias a Dios la pana que yo no sabía exactamente cómo era que se podía dar la pana yo tengo palos de pana uno por acá otro por allá yo guau cuando vengo a ver tengo dos o tres palos de pana más creciendo pero si yo no he sembrado esto claro por la raíz por la raíz la pana se va la raíz y de ahí no germina germina no te no tienes idea cómo tú dices pero a diez pies a veinte pies del palo treinta pies del palo una raíz y otro palito de pana y otro palito de pana por allá no es que sean tantos pero si salen y le doy gracias a Dios claro porque están creciendo y están creciendo dentro de mi finca claro que eso es eso es la pana que que esos tostoncitos de pana no tienen precio buenísimo con todo con todo con o sin mayo ketchup no importa un chinchín de sal y para afuera chuleta pollo con lo que con lo que sea con un huevo frito absolutamente estoy contigo oye pero que interesante que estás metido en la agricultura eso no me lo esperaba escuchar pero que inteligente si me gusta me gusta y me ha dado con sembrar la yautía muy bien la yautía porque tengo bastante y corto y ahí yo me soma que tengo un poco también pues tengo otras cosas que también que estoy haciendo pero que son personales más personales que también tengo que dedicarle el tiempo bastante para poder seguir hacia adelante con mi vida pero déjame hacerte una pregunta cuando estás sembrando yautía ¿qué piensas? ¿en qué estás pensando? tú picas la yautía y haces derrota en la tierra pero tu cabeza tiene que estar no, son muchas cosas que pasan por la mente son muchas cosas ¿y se puede saber alguna de ellas? ¿en qué piensas? pienso en que esa finca esa finca era de mi abuelo ah wow mi abuelo y mi abuela el bolo nunca lo pude ver porque murió muchos años atrás mi abuela Matilde que de ahí pues la heredan todos los tíos ¿y ella ellos son García o son Trinidad? Trinidad mi abuelo Rodríguez Rodríguez mi abuela ok o sea que la finca viene por el lado de Trinidad de tu papá de mi papá entonces yo la mi tío que para descanse Roberto Trinidad que Roberto Trinidad él muere hace bastantes años y sus hijos lo heredan mi primo y mi prima Robert y Mariluz y ahí es que tú saludos a Mariluz si está viendo esta entrevista yo te vendía mucho hace muchos años no la veo Mariluz Mariluz Trinidad que ellos heredan la finca y pues y ahí tú se la compras un tiempo después yo le compro ellos se fueron a Estados Unidos a la Florida yo le compro la finca a mi primo que bien y pasa si pasa por mi mente en ese momento wow y yo pensando wow y yo pues posiblemente ellos si estuviesen viviendo en Puerto Rico estarían haciendo eso mismo todos estuviesen haciendo esto mismo que bien pero le doy gracias a Dios que hay en buenas manos yo y yo porque yo 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 comparto lo mío con todo el mundo y tú vas a proteger esa finca como es de tu sangre así es así es y lo hago con mucho amor y el día que ellos vengan eso también es finca también es de ellos y entonces y te das cuenta cuán fértil es nuestra tierra wow es fértil fértil allí es esa área donde yo estoy llamando la la yautía y no es que yo haya ido a verificar este pedazo de tierra bueno yo si tú limpié con asada y te lanzaste y me haces porque no es la primera vez que siembro yautía ya llevo ya varios añitos se mandó yautía ahí se me ha dado muy buena que bien y esa yautía que hace te la come o la venden no no yo no no la consumo para consumo de mí y de la familia de la familia si yo le reparto le repartes a todo el mundo a mi padre a mi padre le llevé le llevé el día de ayer le llevé le llevé una bolsita que ya va para el día que que no se la habías entregado pero real esa yautía es de una que yo he secado que tengo una tengo una propiedad una propiedad en el campo en naranjito y ahí también tengo yautía y de ahí fue que le llevé la yautía a mi padre o sea que de repente tú llegas a casa de alguien con una bolsa con yautía con 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 los frutos de la tierra y tengo animalitos también animalitos tengo gallinas perros pero en realidad son gallinas ponedoras no no son ponedoras son gallinas de raza de gallinas inglesas de pelea anda pero pero unas que unas mejores que otras como todo en el nivel de los gallos hay unas que son finas 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 otras que son menos finas yo la tengo en un rancho y ahí pues obviamente la comida el producto de la comida que yo le he hecho pica los gallos con maíz rolón pues ponen bastante huevos y entonces ayer pues yo tenía un amigo mío un gran amigo como un hermano una persona muy muy querida en todo el hermano el hermano el hermano que yo lo vendía mucho el hermano le regalé 12 huevos en un si una como una en la canasta de huevos yo lo he hecho ahí pues hay uno que es persona de la familia que me regalan las cajitas esas de foam y yo ahí le llamo ese huevo y se la di a buen provecho y yo sé que bueno ese tiene tiene mucho alimento ese el huevo ese huevito claro pues por supuesto por supuesto para que no todo para que se mantenga ese desayuno poderoso seguro que sí ok te pregunto Tito tú para entender un poco tu rutina cuando tú te levantas por la mañana que es lo primero que tú haces cuál es tu rutina matutina bueno yo siempre cuando me levanto por la mañana le oro y le pido a Dios que eso lo haces todo sí 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 qué bonito le pido a Dios que me me siga bendiciendo que siga bendiciendo a mi familia amén qué lindo y a todo a toda mi gente a toda mi gente a todo Puerto Rico ponme ahí en esa oración tú eres parte de nosotros tú eres parte de Puerto Rico te quieres te amas mucho así es gracias y nos dio por el corazón tú tienes un en Puerto Rico tienes un lugar así con Zamora gracias muchas gracias mucha gente debe ser un año muchos años un tiempito muchos años dando dando trabajo y te recuerdan con amor así es así es así es así que haces una oración cuando te levantas sí le pido a Dios siempre porque la vida hay que pedirle a Dios porque la vida no es fácil la vida no es fácil yo tengo cinco niñas una esposa una familia mis padres que le pido que Dios me los bendiga que Dios me los cuide siempre que Dios me bendiga mucho mi esposa que me ayudan mucho que siempre he estado a mi lado en momentos difíciles y no difíciles siempre he estado ahí claro cuántos años usted lleva 28 años de casado imagínate tú eso es eso es bravo 28 años de casado que fantástico y después y después qué horas qué pasa a través de donde yo estoy yo yo estoy congregándome en una iglesia al ministerio el último llamado la iglesia ministro el último llamado ok la iglesia no es muy grande una iglesia pequeña pero pero se siente la presencia de Dios ahí está Dios con nosotros eso es lo importante y de verdad que el pastor Edgar Martínez le envío saludos también a Edgar Martínez a la pastora Vanessa Tecidor siempre que Dios los bendiga siempre y a los demás los demás que están congregándonos somos poquitos pero siempre tenemos un respeto un cariño que bien el pastor y la pastora con nosotros y nosotros con ellos amén que bien eh pidiéndole a Dios por todas mis cosas y sé que Dios Dios y no quería tocar el tema mucho pero a ver ni yo sé ni poquito pero pero quiero tocar eh pidiéndole a Dios que Dios que Dios me me devuelva lo que es lo que es con mucho sacrificio me tuve que me gané dentro del mundo del boxeo este no fue fácil una carrera bien bien exitosa gracias a mi padre gracias al equipo de trabajo que tenía que tuvo mi padre y gracias y gracias a ti si si gracias a ti porque el que se te pudo meter el puño fuiste tú y a recibir los puños así es así es pero que detrás de de mí mi padre todo un equipo un equipo de trabajo bien grande fuerte mi abogado Nicolás Medina que estuvo con él ahí ahí que se encargaba de mi padre no habló inglés yo tampoco hablar con Don King negociar la pelea es tanto la pelea es tanto te voy a hacer un paréntesis un paréntesis tú te acuerdas cuando yo te traje a mi programa de televisión bien tarde con Zamora que yo traje a Johnny Ray que se que se vistió de Don King que mucho nos reíamos con eso claro con el mechón blanco ok ok perdona es que hablar de Don King eso es obligado eso es obligado lució bien lucimos bien los tres se parecía muy bien se parecía muchísimo en la comedia por supuesto por supuesto entonces me estás hablando de ese equipo de trabajo que tú das gracias porque ese equipo de trabajo te ha ayudado en este proceso tan difícil bueno esos años que estuve dentro del mundo del boxeo estuvieron trabajando conmigo o sea conmigo y mi padre mano a mano claro y en estos tiempos de mi vida pues mi padre mi padre el esposo de mi papá mi madre que ora muchísimo por todos nosotros le pido a Dios mucho mucho mi esposa que también está en mi casa y que aunque en todo el tiempo todavía no recibe el Señor no está no está recibiendo el Señor pero yo sé que yo sé que con las oraciones yo sé que ella va a llegar ella va a llegar a servir al Señor va a estar junto a mi lado con veces que ella ya puede escogerle está estando pidiendo a Dios y orando y sirviéndole a Dios especialmente pero yo pienso que ella en el proceso de criar tus hijas en el proceso de estar a tu lado está también sirviéndole a Dios sí, sí, sí y gracias gracias por esa palabra porque ella es una gran mujer y es una mujer de fe tiene mucha fe igual que su mamá Rafaela suegra que la bendiga mucho que la quiero la queremos mucho y cómo te va con tu suegra muy bien muy bien gracias al Señor tengo a mi suegro que hace cuatro años cuatro años cinco años ya he fallecido mi suegro Santiago 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 de nombre Santiago apellido ¿en serio? Santiago Santiago eso era doblemente Santiago que después descansa murió por un gran un admirador mío un gran suegro una gran persona y bien querido en todo Cupey en muchos otros lugares pero en Cupey donde vivía emocionaba muy buena muy buena de buen corazón ayudaba mucho o sea Dios le dio la oportunidad de poder económicamente poder hacer muy bien estar bien y ayudar a gente estar bien y ayudaba siempre a todo el que estaba ahí que bueno en el área ok y entonces una vez que terminas con tus oraciones ¿qué pasa? vas desayunas respiras haces push-ups juegas en el televisor ¿qué haces? no soy de jugar mucho en el televisor no soy de ser push-up tampoco no 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 tuve como un año atrás o dos meses o tres meses tuve estaba con mi esposa la compañera de mi esposa a la gimnasio de pesas que ahí pues estaba con el entrenador que estuvo conmigo toda la vida y mal morales imagínate que fue en mi de Puerto Rico en siete ocho nueve ocasiones imagínate tú pero pues dejé de ir a gimnasio en casa después que esa después que pasó saqué oro y puedo desayunar ¿y qué desayunas? ah bueno te acabo de decir hay días que pues tengo como parte de de las de las rutinas de las cosas de la iglesia de las de las labores de la iglesia de la iglesia estoy en ayuno nosotros lo que yo estoy en yo voy a la iglesia pentecostal cristiana pentecostal ya y entonces tengo ayuno ok y tengo una una agenda en la personal y tengo una agenda de la iglesia ya entonces pues hay días que tengo que ayudar un poco más de lo que siempre he estado ayunando como parte del sacrificio como así sí parte de 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 la de la lo que pero que Dios que ha querido lo que Dios le ha dado a nuestros pastores claro me anotan en la agenda y lo hago con mucho amor lo hago con mucho amor porque sé que Dios Dios me va a seguir bendiciendo a mí a mi familia y a todo el que está a mi lado y a todo por todo lo que yo le pido que que Dios los bendiga que Dios los guarde que Dios los estos tiempos que estamos viviendo son difíciles tiempos difíciles en Puerto Rico estamos están están falleciendo muchos jóvenes demasiado está en Puerto Rico todos los días aquí nos traje la isla de Puerto Rico la isla de Borinquín estamos pelecidas por 35 pequeñas pero cada día los jóvenes están entre ellos mismos entre banda y banda los residenciales horrible horrible pero también en los barrios todo están falleciendo muchos jóvenes pido a Dios que siempre que los guarde que los bendiga que puedan intimar esos jóvenes que no han conocido al Señor que puedan llegar a los caminos del Señor que puedan llegar a los caminos de Dios para que sepan que Dios es real que Dios está aquí para cuidarlo para amarlo hoy exactamente hoy mismo voy a practicar porque estamos practicando todavía este la predicación y hoy me toca practicar wow parte de la predicación y voy a hablar el amor de Dios el amor de Dios si tú hablas si uno habla del amor de Dios uff cuántas horas puedo estar hablando aquí del amor de Dios horas ay Tito que espectacular verte así tan sensible tan conectado Dios ha tenido uff Dios ha tenido un amor por Dios ha tenido un amor por mí inmenso y lo digo sin equivocarme sin que así wow este tener unos padres como tengo los padres que tengo wow me vi unos padres increíblemente excepcionales así es este mi familia mi esposa ha estado ahí conmigo toda mi vida mis hijas yo no he sido perfecto pero quien es perfecto no el ser humano nunca ha sido perfecto pero estoy tratando cada día de serlo cada día mejor y lo vivo con mi corazón eso pero sabes que Tito eso es espectacular y yo quiero que tú sepas sin que se me quede nada por dentro ninguna duda que de esos padres espectaculares que tú tienes ha salido un hijo espectacular que eres tú tú eres un espectacular un gran hombre gracias tú eres un espectacular tipo un gran ser humano un hombre que ha tenido la oportunidad de saborear la fama donde no hay fronteras ni límites y ha mantenido sus pies sesitos puestos en la tierra porque el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra aquí todos estamos en este proceso de aprender y de crecer sin embargo te veo consciente de aprender y de crecer y con cero tolerancia a lo que no es tú mismo te espérate por ahí no es entonces no todo el mundo está ahí hermano te lo tengo que aplaudir muchas gracias Francisco Tito te lo tengo que aplaudir porque sabe siempre siempre te he admirado siempre te he respetado y ahora con esto que tú me acabas de enseñar estoy maravillado del del gran hombre que eres porque ahora tu fuerza no está en el puño está en la palabra tu fuerza está en tu mirada y en tu fe y esa es la mejor fuerza amén 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 porque el puño se puede debilitar sí pero cuando andamos con el señor nos da la fuerza ahí está y he aprendido en estos años de mi vida cuando estaba en el museo pues eran otras cosas era otro momento eso pues ha sido un proceso claro ha sido un proceso un proceso bien bonito bello bien severo y por eso es importante la línea con la que empezamos que lo justo no es ventaja y lo que usted se ha ganado producto de su esfuerzo es suyo y eso te corresponde yo sé que Dios me va a bendecir siempre me ha bendecido si esto es cuestión de tiempo si si pero sé que Dios lo justo lo justo es justo lo justo es justo la ayuda que estoy recibiendo de parte obviamente de Dios Dios me ha ayudado me ha ayudado a estar aquí hoy tener a mi padre a mi padre a mi lado la esposa de mi padre a mi lado a mi madre a mis hermanos mi esposa a mis hijas apoyándome a mi familia y el país mi familia es bien creyente si no mi país mi país es Puerto Rico tu país te apoya incondicionalmente y nosotros los puertorriqueños tenemos tantas personas tengo tantas personas que me han comentado y me han mentido me dan de saber fuera de Puerto Rico puertorriqueños y no puertorriqueños que están orando por mí así es así es para que se haga justicia este caso que tengo este caso que tengo que tengo que decirte porque no puedo no puedo callar tengo un caso grande caso que ha sido ocho o nueve años ya si nueve años de muchas si para nueve años de mucho pensar lágrimas poner mucho mucho tiempo y eso mentalmente a veces agotas agota agota claro agota pero siempre pido a Dios que Dios me me ayude y cada día me fortaleco más ay que bello sé que Dios está a mi lado así es nosotros estamos a mi lado al lado de mi padre exactamente mi esposa de mi papá Nelly de mi madre de mi familia me echaron me echaron y mi esposa aquí mi esposa mi esposa y de todas mis hijas nos cuida nos ama con todo su amor yo sé que hoy voy a ir a la iglesia hoy a predicar el amor de Dios eso está espectacular te felicito Dios es todo Dios es todo para nosotros el que cree en Él tiene todo tiene ganado el cielo sí yo sé que Dios ahorita te comenté que no ha sido perfecto claro y tú me dices Tito pero no somos perfectos ninguno somos perfectos pero cada día que pasa quiero mejorar quiero llegar más a la perfección muy bien ser mejor que a día muy bien que las personas digan Tito pueden ser humanos Tito es que comenten lo que el puertorriqueño o no puertorriqueño que o que que iba aquí que son de extranjeros pero que vienen por nuestra isla también los amo mucho a todos y hace por mantener la isla como mantiene Puerto Rico Puerto Rico lo queremos muchísimo así es que me quieran que me quieran como 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 me quieran como 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 lo que eres como lo que eres un gran tipo un gran hombre un buen hombre claro donde quiera que me paro saludo a mi gente seguro no tengo no tengo no para nadie un abrazo un beso déjame déjame hacerte esta pregunta porque yo aunque yo sé que tú lo sabes voy a decir esto públicamente yo soy cero atleta cero seguidor del deporte yo no entiendo muchos de los deportes yo he visto dos peleas en mi vida y las dos fueron tuyas y eras porque era tú y yo no podía bregar con que te estuvieran cayendo a golpes yo no puedo yo no puedo entender eso pero esa no es la conversación ok la conversación es la siguiente tu deporte te ha obligado o te ha requerido recibir muchos golpes si y aquí arriba si ven la mayoría son para aquí para acá entonces tú sientes que tú tienes algún algún efecto que tú tienes algo como producto de todos esos golpes tú sientes que algo porque yo he visto otros te entiendo he visto otros boxeadores que no se ven bien no es tu caso tú te ves espectacular gracias pero pero tienes mi pregunta con tanto golpe entiendo muy bien tu pregunta y siempre hoy aquí hablando contigo no puedo decir que no que no siento nada no siempre hay su poquito que uno puede sentir de toda esa trayectoria que estuve dentro del mundo del boxeo porque fueron muchos años estuve 45 combates imagínate tú muchos combates duros pero te voy a decir más aún antes del combate está la preparación para un combate y te voy a decir de todo corazón la pelea es dura nunca dejan de ser dura también ahí el vendaje aumenta es más fuerte el guante es más pequeño a ser más pequeño está más cerca de los nudillos lástima más menos onzas son 8 onzas tú guanteas cuando tú haces los entrenamientos con 16 18 onzas en la pelea son 8 onzas y 10 onzas y los pesos completos los heavyweight son 12 onzas imagínate tú pero yo peleaba mayormente con los 8 onzas también peleé con 10 onzas con Roy Jones con Hawkins de 160 libras para arriba son 10 onzas pero en los welter 54 peleé con 8 onzas casi todas mis peleas y ese guante lastima ese guante es más pequeño y el vendaje pero lo que te quiero decir es que en el gimnasio como preparación como preparación no son 12 saltos es decir todas las peleas de título mundial son 12 saltos en mi eso hacía yo en un día a veces muchas veces para mis combates me preparaba 90 100 100 y pico de saltos por pelea porque y los sparring más pesados que yo o sea tú me estás diciendo que la preparación es más dura que la pelea muchas veces wow eso no lo vi muchas veces eso no lo vi venir porque y es verdad Tito tiene toda la razón y ahí están en Ignacio y no te están tirando así dándote no los sparring son son fuertes los guanteos para tu prepararte para tu aguantar sí y de verdad que guanteé con poseadores muchos de ellos que eran poseadores de atletas que no estaban retirados hay algunos que a veces usábamos de sparring que mi papá era el que se encargaba de traerlos a aguantar conmigo que a veces estaban retirados pero con experiencia más pesados que yo porque también yo también pues en Ignacio pues castilla va fuerte yo me hagan duro yo también me hagan duro ellos claro y eso pues a veces trae consecuencias que cuando pasan los años los años te retiran el boxeo pues a veces hay boxeadores que están lastimados y lastimados en el gimnasio cogen golpes y en la pelea cogen golpes pero gracias al Señor gracias a Dios siempre fui una persona sana realmente sana esa es la diferencia pienso que parte de esa diferencia parte de esa diferencia porque yo cogi muchos golpes di muchos golpes pero poco de muchos golpes pero gracias a Dios le doy también que Dios ha tenido misericordia conmigo que hoy día me siento muy bien me siento muy bien gracias a Dios y como diría hay veces hay cositas que un poquito por poquita porque estuve en muchos combates duros pero estoy muy bien gracias a Dios y gracias a mi padre también que estuvo conmigo ahí y pienso Tito que podríamos ya para cerrar podríamos usar el boxeo y tu carrera como un ejemplo de la vida la vida es un boxeo la vida es una pelea y te hablo de mí yo pienso que pienso que mis proyectos y mis producciones son tus peleas en el ring y mi preproducción para la producción es tu entrenamiento entonces acabas de ayudarme a entender una frase que dice que el camino es tan importante como la meta tú me acabas de decir la pelea son 12 asaltos en un día pero yo me tuve que chupar huele mil asaltos en 90 en 100 días ese es el camino ese es el camino que que es duro la meta son los 12 asaltos la meta son los 12 asaltos y a veces oye me preparé 100 y pico de saltos en el gimnasio que hay que hacerlo para lucir bien porque tú no sabes cómo va a salir la pelea pero a veces la pelea le doy gracias al señor que a veces hay peleas que yo las acabé en dos asaltos exactamente pero claro y te economizaste los otros 10 que son 10 a golpetazo limpio pero también tuve peleas si recuerdas una pelea que tuve con Fernando Vargas fueron 12 eso fue en el año 2000 diciembre 2 del 2000 no se te olvida si con Fernando Vargas fue una pelea que hoy por hoy todavía la gente de HBO la catalogan como la pelea de los últimos 50 años la mejor pelea de todo de veras Tito si si lo tengo de eso tiene mi padre un recorte y sabemos que la pelea más emocionante que han visto en los últimos 50 años de boceo de HBO imagínate tú esa pelea fue de 12 salto que todo la persona que se me para a mi lado o que me comenta Tito bueno tu mejor pelea y yo digo bueno la pelea fue una pelea bien dura y todo el mundo está en eso o me comentan Tito la mejor pelea tuya fue contra Fernando la pelea más dura porque fue una pelea de round 1 round 12 dando los golpes mexicanos yo joven campeón mundial fue unificando títulos en las 154 libras imagínate él como campeón yo como campeón él invisto yo invisto él era más joven que yo tenía 4 o 5 años menos que yo pero y esa diferencia de edad hace una diferencia en el ring a veces hace diferencia también por la experiencia ya la experiencia yo también tenía más experiencia que él pero también tenía más experiencia que él yo llevaba de campeón en los vueltas toda una trayectoria de 15 defensas hice campeón hice 15 defensas la última defensa fue contra Oscar de la Hoya cuando le gané el título le gané unificando títulos también era campeón yo era campeón gané el título me gané subo el peso de 54 en marzo de ese año de 2000 gané un título de 54 lo defiendo contra Madhu Tiang en julio del 2000 la segunda defensa fue contra Fernando Vargas y ganó mi cuarto título mundial en dos categorías y fue contra Fernando Vargas diciembre 2 del 2000 después luego de ahí para agradecerte la carrera completa subo en mayo del 2001 en un torneo y subo a pelear contra William Jopi el campeón de la 160 libras de la WVA y le ganó le ganó el título mundial a William Jopi y lo unifico en un torneo de cuatro peleadores que habíamos Keith Holmes Benar Hawkins William Jopi yo peleé contra Hawkins y Keith Holmes perdón yo peleé contra Jopi y Keith Holmes peleó contra Hawkins Hawkins ganó a Keith Holmes yo le ganó a Jopi en lo último nos encontramos yo con yo y Hawkins o sea ahí que viene mi primera derrota en el boxeo en septiembre septiembre 29 del 2001 fue mi primera derrota después la torre gemela la torre gemela que hubo una suspensión la suspensión la pelea la atrasaron la suspendieron la pelea iba a ser el día 15 de septiembre claro eso fue muy rápido después del septiembre 11 entonces pues la suspensión de la torre gemela pues algo que muy duro para el mundo entero para Nueva York viene mi combate septiembre 29 y tengo mi primera derrota pero unificando títulos imagínate tú de campeón a campeón yo era el campeón de la WBA y Hawkins era el campeón de la IBF y WBC creo que sí esos dos títulos lo tienes clarísimo sí 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 este fue un gran combate pero verdad que ese día el título de siempre no 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 estaba igual que en otros combates la suspensión del combate tenía unos problemas te sacó de contexto también un poco de sí tenía un poquito de problemas personales que tenía esos días fueron fueron fuertes fue duro pero lo digo gracias a Dios lo pasó lo pasó ya pasó sí señor nada de que hay sentirte mal y nada muchacho para nada un orgullo para este país estoy contento con la carrera que hice hice 45 combates gané 42 perdí 3 y gané 35 de ellos por knockout no pegaba tan fuerte pero no sé no sé no sé era el guante era el guante era el guante gracias a Dios gracias a Dios verdad que cuando entré en el mundo en aficionado hice 57 combates y gané 12 de ellos por knockout pero ninguno de los 12 knockout que yo recuerdo ninguno ninguno de ellos visitó la lona ninguno se lo noqueaba lo lastimaba y le caía golpe o se se quitaban porque le dolía un golpe por el cuerpo y se retiraban ellos perdieron porque la víctima lo le contó y no no volvieron a pelear ya a nivel profesional cuando empezó el debut a 17 años ese señor también conocimos a y mi padre y yo conocimos a Ismael Morales como no es que si ya piensas que fue me ayudó en la pista me trajo a este a otro persona Ismael Morales que ya la pesa y hicimos un buen equipo el de la pesa el de la carrera mi padre como entrenador y un grupo de trabajo al otro lado que me ayudaban en Ignacio y gracias a ese equipo de trabajo pues empezamos a trabajar más fuerte yo ya cuando me va madurando empecé a correr un poquito con más fortaleza en el cuerpo y bien jovencito empecé a noquear porque yo yo de de mi primera de mi primera diez peleas yo tenía nueve nocautos a nivel profesional a nivel profesional de diez peleas a la primera diez nueve nocautos y de la primera en la pelea número veinte fue que gané mi título mundial frente a Maurice Blocker imagínate eso fue en junio diecinueve del noventa y tres gané mi título mundial y tenía diecisiete nocautos esa pelea número veinte tenías diecisiete nocautos de veinte peleas diecisiete nocautos gracias a Dios y así estuve invisto estuve invisto toda mi carrera hasta la pelea número cuarenta yo tuve cuarenta y cero la cuarenta y uno pierdo con con Bernard Hawkins pero tuve muchas muchas por favor una trayectoria muy bonita con ayuda una ayuda tremenda también de mi padre como entrenador manejador entrenador manejador y padre un grupo de trabajo dominado increíble que eso no no es fácil Tito que tu papá sea tu entrenador y sea tu manejador y además sea tu papá tú sabes hay poca gente y ahí te lo tengo que dar hay poca gente que tiene esa 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 porque es una suerte que has tenido que tengas el papá que tengas que tienes pero también tienes que ver con el hombre que tú eres ¿me entiendes? porque yo tengo que pensar que tu respeto y tu admiración a tu papá ha estado por encima del ego del hijo sí entonces ahí te lo tengo que dar esa medallita es tuya yo me dejaba ayudar siempre me he dejado ayudar por eso pero cuando uno tiene 17 años 16 años uno se las sabe todas y uno no recibe ayuda y uno no recibe ayuda de nadie joven joven eso a los 20 uno se las sabe todas a los 24 uno se las sabe todas y tú tienes a tu papá a tu lado y tú le estás haciendo caso eso está espectacular y en ese tiempo empecé muy joven ya a los 20 años fui al campo mundial y uno empieza a ganar económicamente para mejorar lo que es lo económico en el campo mundial y ya las peleas van las bolsas van aumentando pues esa es la bolsa en el boceo van aumentando y llegó mi primera pelea en el campo mundial y seguí hacia adelante hasta mi último combate que fue contra Roy John Jr. mi padre a mi lado mi grupo de trabajo algunas personas cambiaron pero siempre estaba tú ahí fidelmente a mi lado mi papá tú siempre a mi lado siempre todo el tiempo siempre desde el primer día hasta el último día siempre él me dijo a mí y yo le dije a él el día que tú el día que me apagó usted si me apagó en mi esquina si me apagó en mi esquina yo no estoy en el ring yo no estoy en el ring igualmente lo dijo yo también que espectacular no nosotros así pero eso está eso está bien bonito Tito cuando se retiró cuando ese la última pelea mía que él dijo que que él quiera retirarse de mi negocio yo dije no bueno nos vamos los dos sí nos vamos los dos juntos sí es la que lo respeto mucho lo amo con todo mi corazón me aprecio muy grande la palabra que tú acabas de decir lo último que dijiste es decir por encima de de todas las cosas que había un respeto más allá sí lo hay lo hay yo estoy claro y ese respeto se lo ha ganado él sí 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 eso no fue obligado sí 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 ese fue un respeto que él se ganó y te voy a comentar comentar algo el respeto no solo mío de toda mi familia claro él es el menor de todos los hermanos pero tengo que decirte que yo creo que no hay un hermano que pueda decir wow don Felia a mí no me visita don Felia a mí no me ayuda don Felia a todos a todos a todos no falla no falla no falla a mi madre a mí a todos mis hermanos a mí qué bien qué gran hombre en estos tiempos de mi vida estaba ahí para mí en todo momento y sí que todavía hoy día hoy hablando contigo está todavía ahí mano a mano conmigo y tengo que pensar que él juega un papel importante en este en este proceso que tú estás pasando sí él está a tu ladito ahí este mientras estoy hablando esta última palabra que te dije estoy pensando mi mente se transportó para allá se transportó en lo que estoy el caso que estoy llevando sí en esta guerra que está en esta guerra que estoy llevando que no ha sido fácil pero sé que la voy a la vamos a ganar seguro que sí también porque Dios está con nosotros además lo justo es lo justo lo justo es lo justo y de verdad que yo sé que Dios que está con nosotros desde el primer día nosotros no hemos perdido un caso ni un caso hemos perdido que no quieran pagar y lo voy a decir lo voy a comentar se lo voy a decir lo voy a decir así de que no quieran comentar de que no quieran pagar el banco en su vida yo voy a tener que pagar porque Dios Dios es justo Dios está conmigo ¿de quién? que se meta con uno de sus pequeñitos y yo no he sido wow tengo falla igual que el ser humano pero si tengo un corazón que no me cabe dentro el pecho puedo decirlo así es verdad y no me gusta hablar de mí no no y no es para convencer a nadie ni para que me cojan pena y estas lágrimas no son de no son para que ya va y estoy llorando es que no ha sido fácil ha sido sumamente injusto algo que me gane con mucho sacrificio pero me fallaron me fallaron me fallaron grandemente confiamos en una persona que estuvo a nuestro lado toda la vida toda la vida toda la vida bueno estuvimos en el boxeo muchos años muchos años y wow y como nos falló wow no pensábamos eso de él de Pepe Ramos José Ramos y de verdad que sé que Dios en un momento dado pues lo que lo que lo que hemos sufrido las familias precisamente mi padre y yo sufrido esa es la palabra que pueda decir la he sufrido este que hemos llorado que hemos que dejar de aguantarnos de ayudar a ayudar a algunas familias a nuestra familia que con mucho corazón lo hacemos que con mucho amor lo hacemos que podemos hacerlo son nuestras familias que hemos tenido que a veces dejar de ayudar a la mano un momento dado dejar de de tocar de tocarla porque porque el banco nos tiene aguantado nuestro dinero no quieren dar esa mente a mi también y a mi padre también pero esa mente a mi pero yo tengo mucha fe la fe mía es grandísima y como yo ahorita esta es la lágrima que he re armado no es porque que era que me cuan pena no 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 que es que duele duele que 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 tanto tanto que tanto sacrificio que tuve dentro de este mundo de los negocios que confié confiamos mi padre y yo con todas las cosas que ellos nos nos dejaban saber somos los mejores eso no esto no nunca va a estar mal ustedes van a estar bien aquí esto esto va a estar bien todo en todo momento esto nunca va a fallar esto fallaron se fue todo se fue todo y nunca nos dijeron nada tenían algo parece ya tenían algo ya planificado si pero la mano de Dios yo se que esta el Señor la mano del Señor esta puesta sobre todo hasta los asuntos nosotros financieros y nuestra vida estamos vivos tenemos tenemos mucha fe tenemos todos los días podemos comer todos los días podemos bendecir también a otras personas de distintas maneras lo se y y sabes que vamos a a dejar esto con una nota positiva porque una vez más lo justo no es ventaja y yo te miro veo tu sonrisa y ahora digo yo la justicia de Dios es más grande y más poderosa que todo y tú eres un hombre de bien tú tu papá toda tu familia así que verdad vamos a ponerlo en oración y vamos a que se liberen todos los obstáculos que hay y que esto se resuelva lo más rápido posible porque la vida continúa y hay que seguir hacia adelante si amén amén no hay ninguna razón para estar patinando en esto y quiero y quiero 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 este tú estás hablando estoy pensando que quiero darle las gracias grandemente a mis abogados Erick Keglas José Keglas hermano Bania Febres Miltia Keglas hija de Erick te doy las gracias por todo lo que han hecho y siguen haciendo han trabajado bien 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 duro en este caso y sé que vamos a salir vencedores absolutamente hemos sido vencedores siempre vamos a salir vencedores de este caso gracias por todo Erick José y eso queda declarado eso queda declarado que son vencedores y que la verdad los acompaña y los y los protege y bueno y no es de otra esto no es posible verlo de otra forma es cuestión de bueno esperar que las cosas caminen en su ritmo y dale para adelante que hay muchas cosas por hacer así es Kito gracias por venir tú sabes que verdad este tema en particular era un tema que yo no tenía intenciones de tocar y te lo quería respetar pero lo trajiste con mucho respeto y y quiero que sepas que para mí ha sido bien importante cómo lo has comunicado porque estás parado en la humildad y en la justicia y eso eres tú eso eres tú quiero antes que yo sé que estamos ya para finalizar darle la gracia a toda mi gente a toda mi gente Puerto Rico los amo de corazón y nosotros te amamos a ti Tito te amamos este país te quiere yo le digo somos seres humanos hoy estoy aquí que ojalá y no sea así pero yo sé que no va a ser así pero no sabes Dios yo soy el que sabe todas las cosas si me da a ti tú no estás te entiendo un sueño de vida te entiendo decirle que yo eternamente agradecido de todos ustedes ay que bonito de Puerto Rico los amo con todo mi corazón mi familia todo lo que dice lo dice con ese amor increíble Puerto Rico gracias yo estoy seguro que todo el mundo lo está sintiendo con el mismo amor que tú le estás dando entonces cuéntame cuando tú te pusiste la corona de Denise Quiñones cuando tú te pusiste esa corona esto te lo estoy diciendo para alegrarnos un poco cuando tú te pusiste esa corona allá en el 2001 donde sea vos no te la volviste a poder hace poco ¿verdad? sí, sí, sí hombre tienes una sonrisa seguro que sí 5-5 aquí este wow wow gracias de verdad que en aquel momento cuando nos encontramos en el 2001 porque yo venía de ganarle a Will and Yopi exactamente ella fue mi universo viernes correcto el sábado yo gané el título mundial imagínate tú y el domingo en el aeropuerto coincidieron coincidimos coincidimos y era el día de las madres pero eso no fue planeado no no fue nada planeado planificado qué fantástico ese día pues entonces yo le pongo la faja del mía de campeón mundial a ella y le pongo su corona esa foto yo la tengo en mi cabecita esa foto fue espectacular es espectacular esa foto fue tremenda tremenda foto que gracias a la prensa se salió mundialmente y una vez más Tito es la forma de este país es la forma de este país celebrarte a ti celebrarla a ella sentirnos orgullosos de nuestra gente que es lo que tú eres tú sabes y te voy a contar que en estos meses atrás fuimos ella madrina y yo el padrino de la fundación el CAP el CAP correcto y pues hemos estado en algunos lugares y en algunos lugares pues ha salido nuevamente la foto seguro este yo con la corona una corona que una super corona y ella con la paga en la cintura la paga en la cintura si siquiera hemos estado recordar ese momento muy bien estuvimos antes hace dos o tres días atrás con una señora la abuela de este niño que ellos ganaron ganaron un concurso que hubo parece que algo de CAP ok ganaron no sé si ganaron un premio ganaron algo correcto o le estaban dando un premio a ellos y fuimos Denisse y yo a saludarlos al nieto y a la abuela que Dios la bendiga mucho a ella y al nene que bien que bien Tito te agradezco esta conversación ha sido preciosa yo yo no estaba preparado para verte tan maduro tan centrado tan claro tan sensible porque uno no pensaría que un boxeador iba a verse lo sensible que tú estás y te felicito yo quiero que sepas que para mí esta es la mejor versión tuya gracias esta es la mejor versión tuya Tito y por eso es que todo el mundo te ama que tú eres un tipazo tengo que decirte tengo que decirte dándote la mano que esto lo hace el Señor así es esto lo hace Dios así es porque Dios me ama a mí mucho pero también te amo mucho a ti muchas gracias y sigue siendo el ser humano que eres también gracias porque también eres sensible y eres muy humilde muchas gracias yo te bendigo ya siempre a ti también yo te voy a seguir bendeciendo siempre vas a tener todo lo que le pidas a Dios y eso es lo de corazón mucha fe y yo sé que Dios te va a bendecir señores que puede ser más espectacular que esta bendición que me acaba de echar el maestro Tito te lo agradezco espero que ustedes hayan disfrutado como nosotros hemos disfrutado y como hemos llorado en esta conversa y como siempre les agradecemos su respaldo déjenos sus comentarios y nos vemos en la próxima gracias